Para el portón, buenos días, buenos días, buenos días a la gente que nos está viendo, buenos días. Andamos comprando fierro para el portón, oiga las ventanas, prácticamente ya, ya están, andamos comprando para el portón. Saludos, buenos días, excelente inicio de semana para la gente que nos sigue, muchas gracias. Les habla el celular de Rami Navarrete, el chango, y bueno andamos. Les cuento que ya pusimos la, la este, las ventanas, ayer, ayer ya casi a las 10 de la noche se terminaron de poner las ventanas y ahorita andamos con el material para el portón. Andamos comprando el material para el portón que es de la parte carota de la casa. Saludos, buen día, me da gusto saludarlos, papá, Dios me les bendiga, que tengan excelente día, excelente inicio de semana. Y bueno, ya andamos aquí comprando para hacer el portón del... Para hacer el portón de la casa. Mira cómo está de sucia, para caerle al lado. Andamos en la pura tierra. ¿El tubito para qué es? ¿Para la palanca? ¿Para la tranca? Sí. Pues vas a ir para la casa, güey. ¿Eh? Acuérdate que en la casa te necesita también. Pero solo tiene que ser que sea, güey. ¿Centado? ¿Cuándo le vas? ¿Cuándo le va? ¿Cuándo le vas? excelente día excelente inicio de semana para todos quiero que sea una semana productiva papá Dios me les bendiga y aquí andamos andamos comprando el fierro para lo que es el portón de la casita de Moana ya las ventanas prácticamente ya están anoche anduvimos ya anoche entonces ahora es esto lo que la soledad esa para qué es canal la soledad para qué es que es eso pues yo sigo mal del pie dieron 15 días más porque este porque todavía no cura bien la herida de mi pie de la llaga de la úlcera la llaman úlcera entonces todavía ando mal del pie pero pues aquí andamos dándole estos días y los días que se puede va que papá Dios nos da licencia andamos comprando el material para hacer el portón el portón de la casa de Moana no más que el fierro si está caro y ahí pues el fierro ha subido ha subido gacho el fierro pues en un año imagínense que dicen que ha subido a lo doble todo lo trajo todo se trajo el COVID por aquí por aquí nos dicen que cuando más o menos entregue la casa no oiga pues no podemos echar es como vamos pudiendo no tenemos apuro si no podemos avanzar mucho pues no vamos a avanzar mucho si podemos pues vamos a hacerlo mire andamos comprando material de este para hacer el portón saludos buenos días a todos buenos días buenos días buenos días muchas gracias a la gente que nos comparte que comparte el video es para el portón de Moana saludos excelente día excelente día a todos